¡Hola chicos! Mi nombre es Jen de Caballeros 5 Soles y es un gusto tenerte de vuelta en el canal. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas y le des el like. Recuerda que tenemos también diversas redes sociales que estarán apareciendo en la cajita de descripción, así que te invito a que le des un follow. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con este video del mes del terror. Algo que caracteriza a lo que es Halloween no solamente son sus historias, sino que también algunas personas que somos fanáticas del terror, nos encanta saber acerca de las leyendas que podemos encontrar en el lugar en donde habitamos. Ya se hace museos, ya se hace casas abandonadas, terrenos, hoteles, hospitales, etc, etc, etc. En donde yo vivo podemos encontrar un hotel bastante peculiar y, si mal no estoy, hay una habitación en especial, que es, por decirlo así, la más embrujada que podemos tener aquí. Bueno, vamos a ponerlos en contexto antes de que yo pueda decirles un poco más acerca de esto. El hotel está ubicado en lo que es el mero centro de Puebla. Me refiero al mero centro en el Zócalo para ser más exacto. Nosotros en el Zócalo podemos encontrar lo que es la catedral y frente a esta podemos encontrar los famosos portales. Yo lo conozco como portales o también conocido como los arcos. Aquí, para los que no sean de Puebla, básicamente los arcos es una zona turística en donde podemos encontrar comida, restaurantes, hay un Oxxo por ahí escondido, etc, etc, etc. Pero, hay un pasadizo, un pequeño pasillo que podemos encontrar, que es básicamente, si mal no estoy, la salida de uno de los lugares en donde normalmente se hacen los museos o se... tienen ahí los eventos de mostrar cosas históricas, pinturas, etc, etc, etc. En este pequeño pasillo podemos encontrar un hotel. Para aquellos que ya lo conozcan, de hecho me gustaría que los poblanos que estuvieran viendo este video comentaran, hay un pequeño hotel que está ahí, bueno, no sé si es pequeño, la verdad que yo no he podido ir. Pero, en este hotel se dice que hay una habitación en lo particular, donde suceden cosas bastante paranormales y de hecho, no todos los que son o vienen de turismo o que son extranjeros, cuando toman esa habitación dice que siempre se escuchan cosas bastante peculiares, ya sea que se les aparecen cosas, escuchen a un niño en una banca estar jugando y sobre todo, algo que podemos mencionar, y si mal no estoy, creo que estoy teniendo una buena muletilla, es que esta habitación de plano terminó siendo clausturada y de plano dijeron, no hay nada, de hecho no puedes encontrar nada, ahí en TikTok puedes buscarlo. Aquí yo estaré poniendo el nombre completo, el nombre exacto, para que aquellos que se atrevan nos comenten qué tal les fue con su pequeña experiencia paranormal. Y justamente este es el tema de nuestro video, voy a recomendarles a ustedes diferentes lugares donde pueden ir y vivir sus experiencias paranormales, sus experiencias espeluznantes, ya que si son amantes de la adrenalina así como yo, que a veces no me gusta pero me agrada sentirlo, me refiero a ese susto, ya en un podcast, si es que el podcast sale antes de este video, si no ya diría un tremendo spoiler, pero en otros videos he comentado que yo ya he vivido ese sudor frío que sentimos cuando nos apanica algo, cuando sentimos que nos están observando, de hecho en este momento acabo de pasar algo extraño aquí en mi ventana, que ya no me dio gusto, pero solo a mí se me ocurre grabar a estas horas de la madrugada. Estaré catalogando ciertos lugares más espeluznantes que yo he encontrado y que espero que ustedes tengan la posibilidad de ir, a mí me encantaría visitarlos, así que los estaré colocando en un top 3. No está organizado de mayo, más espeluznante a menos espeluznante, en general estuve tratando de buscar lugares que fueran en la misma categoría de sustos y que tuvieran sobre todo muchas reseñas respecto a que sí suceden cosas, ya sea brujas, ya sea que se mueven cosas, etcétera, etcétera. El primer hotel del cual les estaré platicando el día de hoy es el Hotel de Santa Cecilia, o también conocido como Hotel Castillo de Santa Cecilia ubicado en Guanajuato, algo que llama muchísimo la atención respecto a este hotel es también que hay cruces pintadas en los marcos de las puertas, en marcos en general y en ventanas, y yo cuando estuve leyendo esto, no sé si se acuerdan ustedes de una película animada, no me acuerdo exactamente su nombre, pero sí recuerdo que fue en base a la Biblia, en base a Moisés, cuando, aquí estaré colocando supongo la portada de la película que me estoy refiriendo, y a lo que me refiero es que se acuerdan de una escena en especial en donde Moisés les dice que deben matar a una, no sé si se puede decir esa palabra, pero deben sacrificar a una cabra, o oveja, creo que era una cabra o una oveja, y con la sangre de dicho animal se tiene que pintar o que se va a colocar alrededor de las puertas y ventanas, para que, esto para evitar que cuando llegue la medianoche va a pasar un suceso en el cual se van a llevar las almas de las personas que no hayan acatado dicha orden. Entonces, yo cuando leí o estaba leyendo esto, sinceramente, yo lo relacioné muchísimo a este suceso, y probablemente yo esté mal, pero, si en dado caso le llegase a acertar, esto sería bastante extraño, ¿no lo creen? Bien, la habitación 403 es una de las más terroríficas, se cuenta que en dicha habitación fue asesinada una figura femenina de la realeza, y el hotel guarda tantos relatos que, justamente en una película, que es Las momias de Guanajuato, dicen que durante esta grabación se escuchó la presencia de esta señora fantasmal. En el puesto número 2 estaré colocando un hotel ubicado en Zacatecas. Aquellos que viven ahí no me dejarán mentir y seguramente habrán escuchado acerca de esta habitación. Y me refiero al Hotel Mesón de Jovito. El Hotel Mesón de Jovito es conocido por ser uno de los hoteles más embrujados de Zacatecas, y la habitación 107 es justamente aquella que renombra más. Todas las personas que se hospedan ahí viven sucesos paranormales, ya que Don Jovito aún habita en lo que fue una vez una vecindad construida por él. La leyenda es única y narra una historia de desamor y diferencia de clases sociales. El Hotel Mesón de Jovito se encuentra a un costado del Jardín de la Madre, en el centro histórico de Zacatecas, y en él, como mencioné, se han bebido muchas historias. La leyenda de Don Jovito narra que fue un bebé huérfano. Se crió con unos frailes, quien lo nombraron Job. Con el paso del tiempo, tuvo que buscar trabajo y se dedicó a la minería, de las únicas opciones que había en ese entonces en Zacatecas. Pasado el tiempo, Job, quien permanecía en la pobreza, conoció a una joven de diferente clase social y se enamoró de ella. Un día decidieron casarse y tuvieron dos hijos, pero lamentablemente su esposa murió. Ante la tragedia, sus suegros decidieron quitarle a sus hijos con la promesa de regresarlos cuando él fuera rico. Jobito cambió de trabajo y se dedicó a conseguir mucho dinero para poder recuperar a la familia que tenía, pero con el paso de los años decidió volver. No obstante, regresó a recoger a sus hijos. Sus suegros ya los habían sacado del país. Ante esta situación, decidió ir a buscarlos por todo el mundo, lo que le costó la mayoría de su vida. Al no conseguirlo, regresó a su hogar. Él les dio hospedaje a sus colegas mineros, en los que ahora es el mesón. Se dice que Jobito sigue apareciéndose porque continúa en la espera de su descendencia que el día que ellos regresen, él podrá descansar en paz. La verdad, cuando yo estaba leyendo entre los diferentes lugares, porque había muchísimos hoteles que me tenían, cada uno tenía su historia, esta en particular me gustaría o me gustó mencionarla. ¿Por qué? Porque es en la habitación 107 en donde suceden los sucesos paranormales. La historia definitivamente es muy trágica y de cierta manera se siente el peso. Cuando yo la estaba leyendo, sentí como... No sé si les pasa que cuando están leyendo una historia tienden a sentir lo que... Esa emoción que tiene el personaje o lo que haya pasado en personal, a mí me sucede muchísimo. Que puedo darme una vaga idea de cómo se ha de sentir la persona que falleció ahí. Es muy curioso porque también hay otra... No sé si decir otra leyenda u otra parte de la leyenda. La verdad, no pude entender bien esta historia. Pero se dice que Don Jovito también, por haber estado solo y retraído, tendía a vestirse de mujer e irse a burdeles. Y mucha gente, pues, no le agradaba esto. Cuando fue descubierto por la seguridad de Zacatecas y por las personas de Zacatecas, este fue vilmente castigado y humillado. Y que justamente por no soportar esta presión y no haber soportado esta vergüenza, él decidió ahorcarse en su dormitorio. Dormitorio que vuelven a mencionar que es el 107. Don Jovito no es alguien que digas que te va a asustar, horrible, no. Pero muchas personas que se han habitado en esta habitación mencionan que Don Jovito sí se aparece, pero si tú estás frente a un espejo, él se aparece por atrás. Igual, lo típico, se abren ventanas, te jalan las patas. Los trabajadores de igual manera mencionan que se sienten observados especialmente a las 4 de la mañana. Sin duda alguna, esta historia en lo particular, no sé, tiene algo que me causa curiosidad, por lo mismo de que hay dos versiones. O tal vez, yo no lo oí bien, y es una misma versión, nada más que me cuentan un poquito más profundo lo que es la historia de Don Jovito. ¿A ustedes qué tal les pareció? Por último, estaré hablando, en este caso no es como tal un hotel, pero sí llama bastante la atención. Si te gustan los nahuales, si te gustan las brujas, si te gustan también respecto a temas de ovnis, creo que este lugar te va a encantar y sobre todo, probablemente vas a querer ir. En el último puesto, estaré colocando a lo que es la Reserva Peña de Lobos. Esto no es como tal un hotel, es un lugar, es un bosque, pero en este se han registrado muchas apariciones de fantasmas, de nahuales, de brujas, duendes, hadas e incluso ovnis. Esta es una reserva ubicada en lo que es en el Estado de México. De hecho, atrae muchas aventuras y se admiran sus pasajes porque de verdad que son bastante bonitos, pero se cree que es un bosque embrujado en donde se dice que hay diversas apariciones. A tan solo una hora de la Ciudad de México, este lugar es ideal para personas amantes de lo sobrenatural, con 50 hectáreas de espeso bosque rodeada de arroyos y manantiales. Lo que destaca son las noches de caza fantasmas y los recorridos donde aquellos lugares se dice que hay una actividad alta y sobre todo muy paranormal, en los que diferentes investigadores han llegado a captar psicofonías, fotografías y videos fantasmales. De hecho, la cabaña también es un centro de investigación de medicinas alternativas, fenómenos ovni y paranormal, que investigan diferentes vertientes de pensamiento en el margen de la ciencia. En Peñalobo también se han llevado a cabo diferentes congresos y seminarios con chamanes, sanadores de todo el mundo y sobre todo estudiosos, amantes de los duendes, hadas y sobre todo historias secretas. Dejé esta reserva en el último puesto debido a que es muchísima información. Como saben, pues es un bosque. Entonces, hay tantas cosas que se podrían mencionar y muchas personas que estuve leyendo así como reseña, si podemos decirlo, es que dicen que el ambiente se siente tenso. En las mañanas no, en las mañanas es todo un lugar bonito turístico, así chulada, con sus manantiales, puedes hacer bombones, lo que quieras, ¿no? Pero en las noches es donde comienza a sentirse las bajas temperaturas, comienza a sentirse ese aire, ese espacio denso y sobre todo se empiezan a escuchar cosas. Como bien, en el recorrido los precios que mencionaban cuestan 150 y son expediciones nocturnas y en estos recorridos sí han llegado a captarse muchísimas cosas que ustedes pueden encontrar en internet. De hecho, son infinitas las experiencias, los cuentos, los relatos que se han mencionado que en un video estaría un poco complicado decirlas todas, pero la mayoría menciona que cuando tú estás caminando en el bosque sí se pueden escuchar ya sea quejidos se pueden escuchar no quiero hablar de duendes porque no me gustan mucho, tengo algo con los duendes pero este es otro tema. Pero sí se pueden escuchar diferentes cositas, psicofonías sobre todo y no sé aquí sí ya no estoy segura si se puede acampar este o sea, si se puede acampar alrededor o justamente ya pusieron cabañitas pero lo que sí mencionan es que se escuchan afuera de los lugares en donde estés pisadas. Eso nadie se ha salvado y quien se ha salvado pues seguramente estaba muy dormido. Sin duda alguna lo que es esta reserva si te agradan las cosas pero bien espesas y me refiero a fuertes yo creo que esta sería una de tus mejores opciones. Esta y las demás yo creo que son las mejores si te agrada la adrenalina que si sientes ese sudor frío que tú puedes sentir cuando alguien te vigila por detrás o sientes simplemente alguna mirada o que te están siguiendo yo diría que es una de las cosas que si disfrutas porque amantes del terror disfrutas pero que puedes ser parte de ese grupo de personas que te que puede decir que sí existe. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este video espero que te hayan gustado estos tres lugares que yo te he mencionado si conoces alguno otro estaría encantada de poder leer en los comentarios acerca de algún hospital algún ay Dios ay me espongo acabo de espontar bueno algún hospital escuela lo que ustedes gusten que yo no haya podido mencionar acá ya que me encantaría poderlos visitar todos y sobre todo saber qué más hay que no se ha podido mencionar y que no todo mundo ha podido conocer de lo que es el país de México muchísimas gracias y nos estaremos viendo para la próxima no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y que estarán aquí en la cajita de coment en la cajita de coment están aquí en la cajita de descripción nos estamos viendo en otro video más de de terra chau ¡Gracias!